No nos sorprende que Ayuso piense que el fraude fiscal es una cosa positiva, porque según mi ley y Ayuso los impuestos son un robo. Eso es lo que tenemos en Madrid, eso es lo que tenemos con la señora Ayuso. Cuanto más pequeñita y peor es su gestión, mayor es el odio, el insulto y la polarización que quiere generar. Pues aquí estamos los socialistas para lo contrario. Para que detrás de ese humo se vea la verdad, para que detrás de esa crispación, de esos insultos, de esas provocaciones, se vea la realidad aquí en Colmenar Viejo, aquí con decenas de miles de familias sin sus urgencias de toda la vida desde hace dos años por culpa de esa decisión de la señora Ayuso. Aquí en Madrid, con esos 33.000 jóvenes sin FP, ese millón de personas en listas de espera, 400.000 más de las que había cuando llegó Ayuso. Para eso estamos los socialistas, para que se sepa la verdad de lo que está pasando en Madrid y para que se conozca que hay una alternativa seria y que hacemos un llamamiento a la sociedad madrileña. No vamos a contestar a los insultos de Ayuso con más insultos, no vamos a contestar a los insultos de Ayuso con más insultos, ni a sus provocaciones con más provocaciones. Vamos a contestar con la denuncia de lo que está pasando y con la propuesta alternativa. Y ese es el llamamiento que hacemos a todos los madrileños y a las madrileñas. Que por encima del humo, los pedestales, las provocaciones, las medallas a quienes insultan a nuestro país, debe estar una comunidad de Madrid que es una gran comunidad que se merece respeto y se merecen medidas que favorezcan la educación, la sanidad y las políticas públicas en Madrid. Para eso estamos los socialistas, para eso venimos hoy a Colmenar Viejo, apoyar a nuestros compañeros de este municipio que han defendido el derecho de las familias de Colmenar a tener sus urgencias de toda la vida, que salvan vidas, que salvan vidas, que estas puertas estén abiertas y que hayan médicos dentro esperando si se produce un problema. Eso salva vidas. Y a denunciar que Ayuso se ha cargado este servicio que tenía décadas de historia, igual que se han cargado muchos otros servicios públicos en Madrid. Y a denunciar que hayan médicos en Madrid.